Hola a todos, en el vídeo anterior veíamos el tema de los cinco consejos sobre las pinzas de batería del automóvil para puentear la batería de un coche con la de otro coche y nada, supongo que alguno me preguntará el cable inicial rojo por cuál otro lo voy a cambiar que sea más adecuado pues el inicial rojo lo veíais que era de esta sección, muchísima capa de goma pero muy poca capa de cobre para sustituir el mismo voy a utilizar un cable utilizado en electricidad en este caso vemos que la capa de goma es mucho más fina pero la cantidad de cobre es muchísimo más adecuada es el diámetro del otro pues por 5 o por 6 aproximadamente por lo tanto este nuevo cable de recambio no se calentará, realizará una mejor conexión en la pinza funcionando adecuadamente y sin problemas como realizaba el cable antiguo que yo os he comentado que era un cable sin peso con un diámetro de cobre totalmente inadecuado pues nada, por si alguno había hecho la consulta este es el cable sustituto que voy a utilizar saludos para todos saludos saludos para todos saludos para todos saludos para todos saludos para todos saludos para todos